hay un video guardado en la carpeta de trabajo que es la de material este archivo, el archivo de Madagascar es importante considerar que los formatos de video por ejemplo este es un formato AVI que podemos insertar a nuestra presentación los videos mp4 que saca tu celular también son muy compatibles con este programa y pues bueno aquí nos están pidiendo que lo configuremos de tal manera que se reproduzca automáticamente y a pantalla completa dejando el objeto seleccionado que pues aquí no debemos preocuparnos tanto por el tamaño se aparece una nueva barra de herramientas de video porque tenemos un video seleccionado y vamos a utilizar la ficha reproducción pues todos estos elementos que vemos aquí tenemos los grupos por ejemplo vamos a ver la vista previa de esa manera podemos nosotros comprobar por ejemplo el volumen está al máximo vamos a dejarlo medio podemos reproducirlo en la vista previa mínimo lo voy a dejar en mínimo mínimo y bueno vamos a detenerlo hay muchos elementos que en las versiones actuales de PowerPoint se pueden utilizar por ejemplo el trabajar un video está la sección de marcadores el grupo de marcadores la sección de editar para que entre con un fundido de entrada de salida dependiendo de los segundos que le indiques cosas que se hacen pues en programas de edición de video o de audio de programas de diseño gráfico por lo pronto nos están pidiendo aquí que sea a pantalla completa y de manera automática esto lo estamos cambiando en opciones del video dice repetir la reproducción hasta su interrupción y que se rebobine o sea que se vuelva a reproducir cuando finalice entonces con estos dos comandos es suficiente automáticamente y que se reproduzca en pantalla completa bien, aunque este era el último punto nos faltan muchos elementos todavía en esta presentación por cierto les guardé el archivo que se llama copiar y pegar sin video si quieren retomarlo desde que ya está cómodo todo esto y revisando nuevamente las instrucciones nos faltan pues ya aplicar algunos efectos a los títulos tanto de diseño como de animación vamos con los títulos primero por ejemplo en una presentación si es que es nuestra primera ocasión en que vamos a hacer este animaciones ¿qué quiero que se presente primero? a mí me gustaría primero el texto entonces vamos a seleccionar el título y pues tenemos una ficha muy importante independientemente de que en las instrucciones no están pidiendo el diseño y animación me voy a concentrar más en un título para que en las herramientas de dibujo en la ficha formato le apliquemos pues a alguno de estos diseños de Word que vienen incorporados de todas maneras si esto no nos agrada podemos hacer nuestras combinaciones en estilos de Word por ejemplo los colores algunos de los comandos no son tan bonitos en algunos casos aquí le estamos agregando un contorno y aquí mismo viene el grosor del contorno para nuestro texto obviamente se ve esto luce mucho mejor si el texto es más grande más llamativo bueno en la ficha formato nuevamente de herramienta de dibujo tenemos algunos efectos que en combinación dan muy buenos resultados se ven muy padres por ejemplo ese fue sombra tenemos una reflexión el iluminado se lo añade de manera adicional al elemento al bisel y bueno yo creo que estos ya los pueden ustedes ir verificando cada uno de los elementos la verdad dan muy bonitas animaciones vamos a dejarlo con una transformación así de este estilo aunque el cuadro se ve más abajo pues el texto ya nos quedó más arriba entonces esto se puede se puede corregir cambiando la posición principalmente del cuadro para que no nos afecte en el estilo bueno lo que íbamos es en la ficha animaciones tenemos para los objetos tres tipos de animaciones en powerpoint los de entrada los de énfasis y los de salida yo recuerdo que estos comandos los comprendí mejor cuando los aprendí cuando me hicieron una observación pues el profesor que teníamos en clase decía que imagináramos que nuestra diapositiva es el escenario entonces pues cuando una estrella va a hacer su acto de presentación normalmente se le agrega un efecto de entrada hace una vez que ya entró al escenario puede hacer un énfasis que es así como pues lo que tiene que hacer dentro del escenario y si lo consideramos pues normalmente vamos a utilizar un efecto de salida todas estas animaciones se le pueden aplicar a un objeto dependiendo de lo que queramos por ejemplo si yo nada más quiero que la palabra tigre el título tigre aparezca pero se mantenga entonces solo voy a utilizar un efecto de entrada si cuando ya está dentro de la diapositiva o sobre nuestro escenario por así decirlo queremos que haga algún algún efecto adicional pues le agregaremos énfasis aparte de la entrada es decir agregaremos entrada luego énfasis y una vez que haya hecho si queremos que salga pues un efecto de salida normalmente la mayoría de la gente hacemos el uso de entrada y a veces llegamos a utilizar énfasis dependiendo de la presentación podemos ocupar los efectos de salida me voy a concentrar con puros efectos de entrada y este ahorita vamos viendo qué bonito se ven en alguno de estos efectos tan solo con un efecto tan simple como los efectos de entrada estos son los más usuales pero en la parte de abajo de nuestro menú aparece más efectos de entrada que vienen todos los efectos disponibles voy a hacer a un lado el cuadro para que ustedes le echen un vistazo a la palabra tigre que es la que tengo seleccionada para que vean cómo parece por ejemplo hay muchos de estos efectos que podemos ir este viendo divirtiéndonos algunos efectos son más tardados que otros y pues bueno dense el tiempo de revisar cuáles de estos nos pueden ser de utilidad yo voy a utilizar ahorita uno muy tradicional que es el efecto de que aparezca y pues ahorita le voy a dar aceptar vamos a después de esto nos aparece pues normalmente este símbolo que es el número uno o sea la primera animación que tenemos en esta diapositiva después del título quiero que aparezca el texto ficha de animaciones grupo animación y vamos a ver otro de los efectos ahorita vamos a hacer que aparezcan por palabra o por letra dependiendo de en esto no conviene que sea por palabras tardaría bastante entonces vamos a ocupar disolver disolver puede ser un poquito más más rápido que la mayoría de los comandos o de los efectos que se encuentran acá por ejemplo este de zoom puede ser algo también muy llamativo pero hay que cuidar que nuestra presentación en cuando estemos dando animaciones no destraigan demasiado al público sobre todo si nosotros vamos a estar utilizando este una pues a una persona o nosotros vamos a hacer la la explicación al frente de un grupo vean por ejemplo este demasiado tardado hay algunos que son pues dependiendo de lo que podemos ocupar este es tardadísimo se va a soltar ese va carácter por carácter voy a utilizar también aparecer y por último el el león pues vamos a darle uno de zoom a ver si está aquí sí bien tenemos tres elementos si yo reviso en la ficha animaciones el grupo vista previa puedo verificar con el botón vista previa que es lo que que es lo que estoy haciendo se ve muy rápido porque la palabra tigre aparece inmediatamente que es todo bien aunque ahorita no lo vamos a detallar vamos a seleccionar cada uno de los elementos y vamos a consultar la ficha presentación con no es cierto perdón en el grupo animación avanzada vamos a utilizar el panel de animación este panel es muy importante porque por ejemplo aquí en las opciones del tigre que es una palabra corta al darle clic en la flecha vamos a utilizar opciones de efectos y vamos a decirle que la animación de nuestro texto sea por ejemplo por letra en palabras cortitas nos puede ser de mucha utilidad bien cuando va a iniciar esta animación en el mismo grupo de animación avanzada tenemos algunos este comandos perdón a la derecha que es intervalos con la anterior con la anterior quiere decir que con el efecto anterior el efecto anterior viene desde esta presentación perdón esta diapositiva para que podamos agregarle algunos de los efectos por ejemplo la transición ahorita les muestro como podremos hacer eso entonces este texto y este texto van a tener la misma la misma animación en este vamos a cambiarle en las opciones de efecto que sea por palabra y puede ser más rápido vamos a darle este en vista previa para ver como va quedando entonces terminó esto y empezó el otro está muy lento vamos a seleccionar el elemento que es nuestro texto y le vamos a decir que con la anterior en este caso se están igualando y nuevamente en las opciones de efectos hacemos que sea más rápido los segundos de retraso entre palabras por ejemplo de uno y luego nos aparecería la última imagen que es la de la de león el león que sea pues después de la anterior puede ser termina esta termina esta y posteriormente la imagen correspondiente de león el panel de animación es un poco más complejo en el sentido de todo lo que tenemos que conocer de este pero para lo que estamos haciendo nos puede ser de mucha utilidad aplicarle algunos de estos efectos voy a ir a la vista de clasificador de diapositivas para que nosotros analicemos este elementos que aquí por ejemplo esta estrella que aparece en la parte inferior del lado derecho esto significa que nuestra diapositiva tiene animación las otras no lo no lo tienen entonces vamos a regresar a la vista normal entonces en la ficha animaciones vista previa tenemos la vista previa y pues vamos a practicar con estos tres efectos puros de entrada no importa que es lo que ustedes quieren que sea primero se puede aplicar dos elementos al mismo tiempo por ejemplo seleccionar este y este y que ambos por ejemplo vengan desde el lado derecho desplazar hacia arriba vamos a ocupar otro es efecto de entrada tenemos barrido bien el barrido de este elemento lo podemos agregar a las opciones de efecto desde el lado derecho y los dos están alineados al mismo vamos a la misma animación al mismo tiempo estos dos también le podemos indicar que sea después con la anterior y este que sea bueno necesitamos un efecto que sea un barrido y que sea después del anterior y pues bueno desafortunadamente la animación es el aspecto más tardado de Powerpoint ya que no puedes copiar características de animación tenemos que hacerlas una por una vamos a ver en esta por ejemplo aumentar y girar no es es muy muy grande estas dos y posteriormente bueno estas no olvidar que queremos que sea con la anterior quiere decir que después de que termine la animación de la diapositiva 3 inmediatamente continuará esta y posteriormente vamos a darle a este pues un una un flotar hacia arriba en las opciones de efecto algunos algunos efectos te pueden dar las opciones por ejemplo que sea para abajo o para arriba dependiendo de si está desactivado quiere decir que no tiene opciones ese tipo de efecto ahora este le vamos a dar click a donde dice después de la anterior y algo también muy importante aquí es que está primero el título del koala junto con este están empezando en la misma posición si nosotros decidimos cambiar el orden podemos seleccionar el koala para que el título perdón título koala que aparezca hasta el final entonces vamos a utilizar mover después mover después en el grupo de intervalos esto pues ya estaría raro porque la animación está prácticamente ya desordenada vean aquí empieza y pues primero se animaría el cuadro de texto luego se animaría la imagen y luego este punto pero vamos a darle una revisada para ver si necesitamos reordenarlo en algunos casos puede ser bastante bastante fácil el orden de todos los efectos entonces primero a mi cuadro de texto luego al mismo tiempo quiero que la imagen haga el efecto junto con el texto entonces para eso le vamos a decir con la anterior y el título koala después de la anterior y ahí te lo reordena que es prácticamente también lo podemos mover este en esta posición de aquí se pueden mover los objetos también cuesta un poco de trabajo por el tamaño de la ventana pero pues este se vale se vale que la podamos este desplazar entonces esto termina eso termina en un segundo y podemos hacer que el título tenga la duración tiene de dos minutos de dos segundos perdón y aquí podríamos decirle que el retraso sea en un minuto o sea un minuto un segundo perdón después y te deja ese espacio entonces podemos darle seleccionamos el objeto con la anterior pero que tenga el retraso de un segundo y ahí es prácticamente algo muy diferente de lo que va a presentar bien con los demás elementos se pueden seleccionar todos los elementos cada uno de ellos puede tener opciones por ejemplo este será acá y este lo voy a dar como horizontal saliente entonces aunque los tres están empezando al mismo tiempo vamos a ver la animación este sería para afuera vamos a ver y bueno como los tres los hice al mismo tiempo le vamos a dar que sea con la anterior entre cada una de ellas por ejemplo que aparezca el primer tiburón luego podemos hacer que aparezca este continúe la imagen podremos hacer aquí dura por ejemplo .50 en medio entonces aquí podemos hacer un poquito que sea de 30 .30 vamos a ver cómo se ve y este después del anterior .60 entonces aquí ya se reordenaron un poco y pues ya nos da tiempo de ver las tres un poquito más rápido bueno pues de esa manera tenemos que agregarle efectos de animación a nuestros elementos vamos a darle aquí un barrido luego quiero que aparezca aquí este el gorila y luego su texto en desvanecer y que se desvanezca por opción de efectos palabras en textos grandes como esto es recomendable que sea por palabras en textos cortos como estos es recomendable que se muevan a lo mejor las animaciones por este por palabra por letrita perdón esto y esto quiero que aparezca al mismo tiempo con los efectos de entrada a este vamos a darle que sean verticales y el ay perdón ese era el de abajo seleccionamos este y pues este que de un efecto como de desplazar que se desplaza hacia arriba aquí vienen todas las opciones este puede ser desde izquierda y hacia abajo para que no se note tanto muy bien el primero es este con la anterior el segundo es este estos son con la de anterior y este que sea después de la anterior vamos a darle una revisada con vista previa de estos tres pues ya para más rápido me voy a ir este con los elementos más tradicionales este vamos a darle cuatro radios y este para tres radios entonces bueno estos tres estos dos perdón van a ser después de la con la anterior y esta después de la anterior bueno pues no pensé que les mostraba todo esto en el sentido de la animación porque pues es muy necesario que nosotros estemos practicándolo y no viéndolo como normalmente lo llegamos a enseñar cada uno puede tener sus propias ideas este es el problema de dejar los elementos encima de otro porque por ejemplo yo se lo había agregado al texto y no me fijé que se lo había aplicado nuevamente a la imagen del panda entonces por eso les recomendaría que tengan sus elementos bien ordenados saber cuál están seleccionando vamos a ver rápido más efecto de entrada esto por ejemplo rayas y de las opciones de rayas vamos a ver de derecha con un objeto todas a la vez mire por párrafo bueno aquí párrafo es cada que damos un punto y aparte no tenemos párrafos entonces vamos a darle pues este como como un objeto también se considera igual y que sea de derecha hacia abajo aquí también si lo hacemos por palabra sería muy tardado que no no se recomienda porque la atención del público si se llega a perder es rápido siempre y cuando al darle otra vez vuelven a detener las opciones el 10% de retraso entre palabras vamos a ponerle el 5 se ve mucho mejor y no olvidar que sea con la anterior a ver cómo está este este y este están al mismo tiempo entonces estos dos elementos me estoy apoyando con shift para darle clic al otro elemento que sea con la anterior y el otro que sea después de la anterior de esa manera nuestra presentación va casi automática bien nos faltan algunos elementos que nos piden también en las instrucciones ya tenemos los efectos a los títulos a los efectos de animación y los efectos del diseño con lo que fondo a cada diapositiva como animación las diapositivas cuando tú cambias de una diapositiva a otra normalmente la vamos a llamar transiciones una transición en pocas palabras es el efecto que se aplica al cambiar entre diapositivas por ejemplo si yo de aquí de instrucciones que por cierto esta ya la voy a eliminar para que solo me quede con la presentación y pues hay muchos efectos también muy padres para las presentaciones voy a ocupar cuadro bicolores y las opciones de los efectos es desde la izquierda por ejemplo desde arriba la duración aquí es de 2 segundos con 2.50 segundos entonces vamos a hacer lo que sea un poquito más rápida a ver si de 1 cuando le den enter y vean que el número no se acepta quiere decir que esa vamos esa velocidad no te la va a permitir muy bien por eso le decía que nosotros en las presentaciones pues indicáramos si es con el efecto anterior etc cuando va a avanzar la diapositiva pues bueno aquí dice que al hacer clic con el mouse y pues aquí le vamos a dejar sin hacer clic en el mouse para que sea todo y se lo va a aplicar a todo me falta un detalle en la ficha diseño tenemos el fondo del formato si no queremos aplicar temas porque esto nos cambiaría este pues elementos rápido sin embargo nos va a reordenar algunos elementos el tema pues primeramente se tendría que aplicar antes de haber este acomodado elementos no se ve mal pero por eso le decía que cuidaramos mucho el tipo de letra para que coincida con nuestros con nuestros fondos entonces este pues le voy a dar deshacer y voy a elegir uno de los temas perdón uno de los fondos personalizados entonces en formato personalizar el panel de animación lo voy a cerrar para que no me quite más espacio y tenemos diferentes tipos de relleno por ejemplo un relleno sólido un único color el cual cambiaremos en la parte inferior entonces yo creo que uno de estos grises y se le puede aplicar a todo o puedes ir cambiando cada una de las de las este diapositivas para cambiar el el color del fondo un relleno degradado estos rellenos degradados vienen algunos preestablecidos que la verdad están muy muy padres este yo creo que le va a dejar este por cierto acá entre nosotros nuestro color favorito es el naranja entonces pues yo creo que se ve coquete con algunos elementos las letras los textos las imágenes pues realmente se ven presentables y por último ahorita vamos a ver cómo se ve ya la presentación voy a cerrar este formato de fondo nos falta bueno en las instrucciones venía que las imágenes podríamos darles algunos estilos de imagen entonces esto es seleccionando en las herramientas de imagen formato estilos de imagen algunos elementos que estoy muy seguro que nos van a agradar este dejamos de presentar algo tan tan lineal y este y pues estos formatos si se pueden estar copiando copiar formato por ejemplo este que le puse al tigre voy a copiar el formato en la fecha inicio doble clic a copiar formato y se le aplica excepto los efectos no 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 no